Así es, en la tarde de hoy estuvimos en la Universidad Tecnológica suscribiendo un co-openo marco, que es como el punta-pie para poder continuar una serie de actividades con la universidad. Primero, tenemos previsto, estamos haciendo todo lo posible para que lo podamos comenzar este año, el mes que viene o a principios de diciembre, que es una capacitación interna en todo lo que son normas de calidad, en los procedimientos administrativos, fundamentalmente para los empleados, y que le daría la condición de auditores. Todo eso para tratar de mejorar los procedimientos, acelerar los procedimientos del municipio puertas hacia adentro. Y también, bueno, estamos trabajando fuertemente con la Secretaría de Extensión para traer, hay distintas alternativas que ofrece la universidad, entre las cuales tenemos algunos talleres, también hay diplomaturas, técnicaturas, y bueno, y la máxima aspiración son las carreras de grado. ¿Son como las que trajo la Universidad de Villa María? Claro, o sea, la modalidad que nosotros a lo que apuntamos siempre es a tratar de dar algún tipo, una herramienta para que el ciudadano, el vecino, pueda contar al momento de salir a buscar trabajo, o desarrollar una actividad, tener mayores elementos, y que sea accesible para todos, por eso siempre trabajamos en los formatos gratuitos para los ciudadanos. ¿Y a corto plazo? A corto plazo, por eso, o sea, la máxima aspiración es a llegar a las carreras de grado, pero la idea, primero queremos ver si podemos empezar con lo que son talleres o cursos más pequeños para ver cuál es la mayor demanda que tienen en la sociedad. Una de las cosas que nos llamó mucho la atención fue, actualmente estamos desarrollando un programa que se llama Codo Codo, que es con el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es de programación, y lo que nos llamó mucho la atención es que había un cubo para 120, se nos agotaron 650. Entonces, bueno, evidentemente que la gente está buscando herramientas que lo empoderen a la hora de buscar trabajo. ¿Y hacerlo ya hay un espacio físico? Con respecto al espacio físico, nosotros tenemos el espacio de la usina, que es un espacio muy lindo, muy cómodo, que cuenta con toda la tecnología necesaria a los efectos de poder dar clases, así que, bueno, con respecto a eso, contamos con todos los lugares adecuados.